Música Esto, sus nietos, no hablamos de sus nietos, que yo sé que hay una... Sus hijos y sus nietos, son como su razón de vivir Sin lugar a dudas Y hemos sembrado bien, déjame decirte que yo me siento orgulloso Por este caminito Aquí todos los caminos conducen a Roma, a uno por aquí Debo decirte que la participación de Carolina fue una decisión, una petición de ella Bueno, Carolina, tiene un futuro tremendo Su madre lo aceptó y lo promueve Mi nieto decidió, estudió ciencia política Sí, vi que es un hijo de ella A nosotros de Nancy no le interesa eso, no hay problema El respeto absoluto ¿Cómo está Nancy? Salúdame a Nancy Esa es una súper estrella Sí, sí, sí Esa es una súper estrella Pero doña Rosa, yo tengo que pasar a saludarla Eso es... Eso es... Camón Serrano Mira, hasta casi me erizo porque valoro mucho lo que... Aquí se juega mucho dominó Aquí mucho Y no solamente Y... Esa es una mesa... Una mesa profesional Y presidente, generalmente usted gana o lo dejan ganar? No, pierdo más que lo que gano Sí Sí En dominó En dominó En todo En todo En todo Sí ¿Piel de madre lo que gana? En el pie de madre lo que gana uno Yo he perdido cuatro besos, cinco, he ganado una vela Dos besos Bueno, pero a veces... Vamos por aquí Mira qué belleza eso Pero hermosísimo Yo lo que estoy es cada vez más sorprendido de la vitalidad suya O sea, está como... ¿Se acuerda que yo... Rejuvenecido? ¿Se acuerda que yo nací en condiciones de mucho trabajo? ¿Usted no se ha hecho cirugía, presidente? No ¿No digo yo? No, no, no Mira Una pregunta No, no Pero usted bebe vitamina algo, o sea, deme la receta Porque yo como muchas hortalizas y muchas vegetales Y todo natural Y frutas Todo natural Nada ¿Usted no come cosas fritas? No No Muy poco Casi nada Yo lo elimine porque yo vengo de una pancreatitis Ay Mira, mira qué belleza de croto, mira Ustedes verán como el dron va a coger ¿Por dónde nos podemos ir? Vamos a caminar un poquito por aquí ¿Y cómo vamos a subir después? Ay, papá Ay, papá Yo veo bien la bajadita, pero para subir es complicado Subí más caro Subí más caro Esto no solamente hay que tener frutas, no Mira qué chulo Hay que tener unas flores para que ¿Pero qué son eso? Esa que está ahí Es una variedad de cítricos que se llama pomelo Que también tengo una figura ¿Pero a qué qué? Porque no lo conozco Como la toronja Ah, ok Tiene, es similar a la toronja Sí Se llama pomelo Esta es la palma dominicana De maní Se da muy bien aquí Esa es una colección Tengo 250 variedades de palmas Muy buenas Muy buenas Pero ¿y el tronco y la cosa? Eso está bien Estas son Estas son, esas son puertorriqueñas Estas Estas Sí Esa es el, 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 el El coco resistente a amarillo letal Ahí hay de todas Una colección de guanábanas Muy buenas Esto le da vida, presidente Esto es parte de mi vida Y los nietos ¿Les gusta esto? No No Hay uno solo Que me gusta la gríncola Los patrocones Financistas Y Esta era mi casita Que yo tenía en mente Ah, mira, sí Que quería un proyecto Con eso Esa era que yo tenía en mente Y lo va a retomar En caso de llegar a la casa Quisiera hacerlo Quisiera hacerlo Pero ¿qué obstaculiza? Que toda la gente pobre En los campos Pueda tener una casita Pero muy digna Muy bonita Es 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 Y salen relativamente A bajo costo Eso es un regalo Italiano Vamos a esperar Aquí vemos la colección De guanábanas No sé si usted conoce Esa fruta Suero, trágame ahí Una caramola A ver si este hombre Es capaz de No, pero Cruiminan Dice que tiene La mayor cantidad De especies distintas Eso es lo que cree ¿Eh? ¿Usted no ha ido A la casa de Cru? Por mi hermano Pero él dice eso Yo Voy a oír la opinión De él A ver qué dice Estas son colecciones Técnicas Colecciones de Estos son fructos De cosas con Está de la Está de la Está de la Suero Usted maroteó Cuidado Yo maquí en eso Pero usted maroteó En burabo Yo maquí en eso Deme una Pero buena Eso es calidad Que no tan buena Buena Esos son dulces Hay algunas que son No se hace batidas Con esto Exquisito En mi casa Eso es lo que se da Sin echarle azúcar Obviamente Pues ya la azúcar La tienes Ahora si hay algunas Agrias Que las tenemos Para hacer planta De esas Pero a las frutas Dulces Excepto una limonada Lo le he hecho Un poquito El éxito De los diabéticos Es precisamente Eso No, pero esto es genial Suero Díganle que traigan Mi vehículo Para aportarte Este capitaleño Aquí un vehículo Ah, bueno O sea, nosotros Usted no Usted la sube solo Nosotros no podemos subir Allí está Allí está mi conexión De otras ¿Sabes? ¿Te la ve ya? Pavo Patos Oye, oye Ahí están los patos Hay patos en la política ¿Qué coño? Nada No, lo que hay Lo que hay es patos Que nada Que flotan en el lodo Mira, mira que aparición ¿Qué hago con esto? Botarlo ¿Se tira que sirve de abono? Eso es abono ¿Tú has visto esto? Mira Mira que conexión De verdad Mira Mira Wow Y saben bien En su mango Igualito Porque la genética Es lo que importa Da Da la vuelta Tiene gente buena En el equipo Y forasterio ¿Dónde está? Allá está Hay mucha gente Que quiere llegar A la presidencia Por carambola Yo no conozco El piquito ¿Cómo usted ve el país? ¿Qué usted no haría De nuevo? ¿Qué hizo Y que se puede Haber arrepentido? De la única cosa Que yo me arrepiento Completamente Don Antonio Guzmán ¿Qué significó En su vida? Mi segundo padre O sea No se suicidó Antonio Guzmán Según usted ¿Lo han traicionado a usted? Yo conozco No tomo polvo Es una profesión Sí Jacobo Magluta Jacobo Magluta Yo no éramos amigo Leonel Fernández No Pero un poco Usted empieza con un no No, porque no Uf Uf Uf